apague su micrófono los hermanos que no están participando y ya cuando hablen, cuando quieran hablar, lo activan ¿Quién eres tú? ¿Quién eres? Soy Jezabel. Ok, Jezabel, arrodíate, arrodíate ante el trono de Jehová Dios. Ok. ¿Tú eres el demonio de más alto rango? Sí. ¿Lo puedes sustentar ante el trono de Jehová Dios, de los ejércitos que dices, la verdad? Sí. ¿Cuántos reinos tienes bajo tu mando ahí? Muchos. ¿Cuántos son muchos para ti? Miles. ¿Cuántos son miles? Números. Doce mil. ¿Tienes cuatro legiones, cuatro reinos? Sí. Números. 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 Desespero. Número uno, Padre Santo, que tus escribas ahí en la corte, escriban todo lo que está sustentando Jezabel, todos los cuatro reinos ahí, que tiene esos doce mil convertidos en doce mil. Ok. Desespero. El siguiente. Siguiente. Estás ante el trono del santo, del todo poderoso, postrado y arrodillado. No puedes recibir ninguna ayuda. No te puedes manifestar violentamente. Aquí hay ángeles poderosos, ángeles príncipes. Aquí está el Señor Jesucristo. Ya no hay más. Nomás está ese. Carlos Ventura sacó a los demás. ¿Quién es Carlos Ventura? ¿Su pastor? Sí, ese hombre. Ese hombre me ha estado haciendo guerra desde anoche. Desde anoche me ha estado haciendo guerra junto con ella. Los dos. Dios lo usa mucho a él. Igual que esta mujer la va a usar. Por eso, cuando Satanás salió, me abrió la puerta y yo pude entrar. Para destruir a esta mujer. Porque los dones que Dios me dio son grandes. Y todos los demonios le tenemos miedo a ella. A esta mujer. Porque Dios le dio el don de la sabiduría. El de la sanidad. Discernimiento de espíritu. Es profeta. Adoradora. Va a avanzar en su iglesia. Y lo peor. Va a echarnos fuera. Eso es lo más fuerte. Eso es lo más fuerte que Dios le dio. Va a ir a todo el mundo. A hacer liberaciones. A predicarte la palabra. Y ayudar a la gente que necesita. Porque Dios le ha dado un corazón humilde a esta mujer. Igual que su pastor. Y los dos me están haciendo la guerra. Cuando esta mujer ora. Cuando esta mujer ora. Como me da miedo. Y yo huyo. Yo huyo. Yo huyo. Todos los demonios. Todos los demonios que estaban aquí se fueron. Hace rato yo le quería poner más. Pero ella no me dejaba. Y los sacaba. Y ellos se iban. Porque le tienen miedo a ella. Yo también. Pero este es mi trabajo. Ok, Jezabel. Ok. Suficiente. Ok. Saca a desespero. Desespero te vas para dentro del abismo. Solamente se queda Jezabel ahí en la puerta. Desespero sale para dentro del abismo. Ahora. En el nombre de Jesús. Atado encadenado. Puesto ya en una jaula. Con dos candados. Y se pone una tapa. Y ahí se queda. Ya no vuelve a salir a molestar a esta mujer. Fuera el nombre de Jesús. 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 La sangre de Cristo tiene poder. ¿Por qué no se ha ido? Ya se fue. ¿Lo sustentas ante el trono de Jehová, Dios de los ejércitos? Que dices la verdad y nada más que la verdad. Sí. Ok. Padre. Que tus escribas tome nota aquí en esta corte, Señor. Estás sustentándolo ante el trono tuyo, Padre. En el nombre de Jesús. Ok. ¿Qué más has puesto en esta mujer? Nada. No puedo hacer nada. Ok. Ya te dije. Cuando ella ahora nos saca, nos saca de sus hijos. Tiene siete hijos. Ella tiene siete hijos. Y los siete hijos Dios los va a usar. Tiene pastores, profetas, evangelistas, adoradores. Predicadores, danzadoras. Ella tiene todo, todo por eso. Por eso no me puedo ir. No me quiero ir. Porque como Dios va a usar a ella. A ella más. A sus hijos. Van a ser grandes en Dios. Y yo no quiero permitir eso. Porque si yo los dejo, nos van a destruir. Nos van a destruir a todos. Nos van a destruir. Y por eso ella no nos deja. Dios le da la sabiduría y el desherdimiento. Cuando nosotros queremos atacarla y queremos hacer mal o mal para ella. Dios se lo dice. Y ella empieza a orar. A orar y a orar. Y echarnos fuera. Y cuando ella nos echó fuera. Nosotros tenemos que irnos. Porque nos da miedo a ella. ¿Ayer? Ayer. Dios habló con ella. Dios la usó en su iglesia para hablar a su pueblo. Que estaban corrompidos. Ayer Dios la usó a ella. Dios habló por su boca. Y les dijo a todos en que estaban mal. Pero que los ama. Y tiene misericordia que calmaran. Que cambiaran y volvieran a él. Porque él los ama. No sé qué sabe. No sé qué sabe. La lengua celestial. Estamos sobre ella. Por eso le tenemos miedo. Porque las lenguas celestiales. Estaban en ella. En ella. Tantas cosas que Dios le dio. Porque Dios le puso sus ojos. Desde que ella era una de mí. Dios la había escogido para este momento. Porque ella va a hacer cosas grandes en Dios. Por eso la queremos acabar y destruir. Ok. Por eso lo odiamos. Por eso lo odiamos. Ok. ¿Ese es un derecho legal para ti? No. ¿Qué tienes que hacer? Irme. ¿Para dónde vas a ir? A los abismos. Ok. ¿Pusiste algo en sus hijos? ¿En su esposo? En su esposo. Puse desesperación. Porque he estado tratando de hacer cosas con su compañía. En su trabajo. Con sus carros. Mira. Cuando ellos empezaron las liberaciones en su iglesia por Carlos. Por culpa de Carlos. Por culpa de él. Que los enseñó a ellos. Y le dijo a ella. Hermana. Usted. Usted. Debería de aprender liberación. Inscríbase. Y esta. Se inscribió esta. Y su marido también. Desde entonces. Desde las liberaciones. Desde. Que empezaron a las liberaciones. Echaron a todos los demonios que estaban aquí. Pero unos se escondieron. Se escondieron. En su pelo. Y ese demonio. Destruyó sus carros. Ellos tenían muchos carros. Muchos carros. Y todos sus carros. Uno se le descompuso. Otro se le descompuso. A los dos días. Otro se le descompuso. A la otra vez. Otro se le descompuso. Todos los carros lo hemos descompuesto nosotros. Pero ella lo sabía. No lo pudimos engañar. Porque Dios se lo mostró. Pero su marido. Es un poco débil. Él es un poco débil. Él no tiene tanta paciencia como ella. Y en él. Sí podemos poner cosas. En él sí. En ella no. Ella. Ella. Ella hace liberaciones a sus hijos. Y los echa todo el tiempo. Los demonios. Y cuando sus hijos. Ella lo sabe. Ella lo siente. Entonces ella empieza a sacarnos. A sacarnos. De su casa. Por eso ahora su casa está llena de ángeles. Todos los niños. Y ahora por sus hijos. Y su casa está llena de ángeles. Todo su territorio. Hasta los mazones que viven. Aquí. Del otro lado. De la carretera donde ella vive. Ay. Le tienen miedo. Ni siquiera pueden voltear a verla. De tanta luz que ella trae. Los mazones de ahí. Le tienen miedo. Pero ella. Tiene su casa cercana de ángeles. Todo su terreno. Los ángeles. Ay. La cuidan todo el tiempo. En todo momento. Donde ella está. Dentro y fuera de su casa. Dios siempre la ha salvado. Dios siempre la ha cuidado. Muchas veces la quise matar. La quisimos matar todos. De muchas maneras. ¿Tú sabes? Ella. Ella hace un trabajo. Ella trabaja en los techos. En el roofing. Tú sabes que ese es un trabajo muy peligroso. Un día la quisimos matar. De una casa de dos pisos. Su esposo. Puso los clavos en la cuerda. Como lo hacía en todo el tiempo. Pero yo estaba ahí. Estaba ahí. Y yo. Yo. Yo los estaba sacando. Y ella estaba hasta el final. En la orilla. Y yo la quería matar. Pero Dios. Mató a sus ángeles. Y no me dejaron matarla. También. Otro día. Ella fue. Muy lejos. Como a dos horas. Fue a escuchar a un profeta. Fue a escuchar a un profeta. Fue a ese profeta. Que Dios usa también. Ella fue. Y venía en la carretera. Y yo le puse a un borracho. Para que. La matara. En un accidente. Pero. Ella se dio cuenta. Que ese carro. Venía manejando mal. Y como todo el tiempo. Escucha alabanzas en su carro. Venía. Cantando. Adorando a Dios. Como siempre. Y le dijo. Señor. En tus manos. Pongo mi vida. Señor. Y de los cielos. Como un rayo. Un lejos. Se descendió. Y desvió el carro. Así. Como una luz. Muy rápido. Un rayo. Pasó. Y no me dejó matarla. Dios siempre. Dios siempre la ha cuidado. Yo la he querido matar. Decí que ella era una bebé. Yo la he querido matar. Pero no podíamos. Queríamos impedir. Que ella llegara hasta este momento. Queríamos impedir. Que ella llegara hasta este momento. Porque si antes no pudimos matarla. ¿Cómo la vamos a matar ahora? ¿Cómo? Si ya aprendió de liberación. Si Dios ya le dio tanta sabiduría y tantos dones. No podemos más con ella. Ya no podemos más con ella. Desde que su pastor le dijo. Escribe que quiere se liberar. El infierno empezó a temblar. De miedo. Yo no quería que ella tuviera papeles de migración. Desde hace años. Le puso y los aplicó. Pero yo se los he detenido. Porque si ella tiene papeles. Ella va a ir a todo el mundo. A predicar la palabra. Como Dios le puso un corazón bondadoso. Ella ayuda a mucha gente. Que lo necesita. Y les da. Y los ayuda. Y les da dinero. Porque su corazón es bueno. Y yo he retenido tanto con sus carros. Y tanto hasta con su compañía. Yo he hecho que se descompongan herramientas. Para que ellos gasten y gasten. Y ella no puede ayudar a la gente. Por eso todos lo odiamos. Y yo he impedido tantas cosas. Que ella no pueda tener. Porque ella va a ser usada por Dios. Y nosotros le vamos. Ya le tenemos miedo a ella. Ya le tenemos miedo a ella. Ya le tenemos miedo. Satanás no pudo ni con ella. Me dejó aquí. Se fue. Se fue ayer. Se fue. Y me dejó aquí. Y yo regreso. Él me va a torturar. Porque falle con ella. Ok. Suficiente. Limpia a su esposo. Y dime lo que estás sacando. Dime lo que estás sacando. Y va para dentro del abismo. Todo lo que pusiste. Menciónalo. En el nombre de Jesús. Desesperación. Para dentro del abismo. Estaba encadenado. Y sin salir allá. Queda atrancado. Lajeado allá. En jaulas. Y con candado. Y nunca más duele salir. Pongo una tapada sobre ellos. Le quise poner mujeres. Ok. Quita. Quítalo. Quítalo. Sin tanto rodeo. Vamos. Límpelo. Acuérdate. No tenemos todo tu tiempo. ¿Qué más? Le quise poner rencor. Ok. Quita todo eso que quisiste poner. O lo pusiste. Yo no sé. Quítalo. Adentro del abismo se va todo eso. Ya. ¿Lo sustentas ante el trono de Jehová Dios? ¿En cuál presencia estamos ahorita? Sí. Padre. En el nombre de Jesús. Tus escribas. Toma nota. De que lo estás sustentando. Y ha limpiado al esposo de ella. ¿Ya sacaste los demonios que habías puesto en el cabello de ella? Para que le quitaran su pelo. Ya. Ya. ¿En la niña qué puso Satanás en sus hijos? ¿Ah? ¿En sus hijos qué pusieron? Tú y Satanás. Muchas cosas, pero ella lo desbarata todo el tiempo. No hay nada. Todo el tiempo. Todos los días lo desbarata y lo saca y los corre de su casa. Todos los días. Todos los días. Todos los días. Reverifica bien ahí. Reverifica bien que no quede nada. Te hago a ti responsable si sí queda algo. Te voy a traer más a la corte y vas a pagar las consecuencias. Ajá. Dime qué pusiste. ¿Qué hay todavía ahí en sus niños? Revisa bien. Un poco de rebeldía y de enojo. Ok. Para adentro la misma se va rebeldía y enojo de sus niños. Ok. Apúrate. Ya. ¿Ya están limpios los niños? ¿Lo sustentas ante el trono de Jehová Dios? Sí. Ok. Padre, en el nombre de Jesús. Queda escrito ahí por tus escribas. Sustentado por Jezabel en el nombre de Jesús. ¿Qué más falta? ¿En su casa? ¿En sus vehículos? Ya te dije que le descompuse sus vehículos. Ya te dije. Ok. Tú conoces bien la palabra de Dios, Jezabel, ¿correcto? Ok. Dice la palabra de Dios. ¿Qué dice cuando el adorno es encontrado? ¿Qué dice? Culpable. ¿Qué dice? ¿Y qué debe hacer el ladrón cuando es encontrado? Orden. 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 Estás ante el trono del Señor. Déjate el ladrón. Déjate el ladrón cuando es encontrado. ¿Qué dice? ¿Qué tiene que hacer el ladrón cuando es encontrado? Sí, ya dije el ladrón. Sí, ya dije el otro día que iba a devolver sus cosas. 20 veces. 20 veces. No 7. 20. Ayer. sí, pues es que ya se devolvió ya pero te voy a decir más los intereses por la demora dime que estás devolviendo todo el dinero que ellos han gastado miles, miles miles, miles, miles multiplicado por 7 por 20 tú dijiste es más los intereses por la demora apúrate, empieza a ver ahí empieza a mover eso yo no sé cómo vas a depositar eso por cheques en cuentas bancarias, en efectivo todos los acreedores que le has puesto todos los deudores ellos no tienen acreedores, ellos tienen dinero todo el dinero es de ellos porque ellos trabajan muy duro todo el tiempo ellos, su esposa trabaja como un hombre tú sabes que el rufín es pesado y no cualquiera hasta hombres corren de ese trabajo su esposa trabaja como eso siempre tienen dinero porque Dios siempre los ha bendecido porque ellos diezman y ellos ofrendan todo el tiempo ellos ayudan a la gente ellos hacen ofrendas al pastor ellos ayudan a los pastores a toda la gente por eso Dios los bendice y aunque nosotros queremos robar, robar, robar igual Dios los sigue bendiciendo porque ellos son fieles siempre son fieles ok apúrate recupera todo lo que le has robado trégase los patras dale en el nombre de Jesús todo lo que le has robado ahí las riquezas de los impíos serán para los justos es la palabra de Dios cuando el ladrón es encontrado tiene que pagar siete veces más pero Jezabel se comprometió que iba a pagar veinte meses más más los intereses por la demora yo no me comprometí el demonio de finanzas el otro día le dijo le dijo a Carlos veinte veces veinte veces ok veinte veces yo no ok fue el mamón ahí ¿verdad? fue el mamón ok mamón se comprometió ok tú ok tú hazlo como dice la palabra pues vamos a arreglar contas con él devuélvele a siete veces más los intereses por la demora apúrate sus carros todos los carros que destruiste se los tienes que recuperar todos ¿y cómo crees que yo voy a poner una transmisión? ¿cómo? hey tú verás cómo le haces ese es tu problema tú destruiste tú arreglas yo no sé dáselos nuevos yo no sé cómo le va a ser sí ellos ya van a comprar otros carros porque hasta eso Dios los va a bendecir van a tener carros del año van a tener esta casa la están rentando pero han han tenido han tenido y han caído gracias delante del dueño esta casa está valorada en más de doscientos mil pero sólo se la van a dejar a ciento treinta porque Dios los quiere bendecir así todo el tiempo Dios los bendice todo el tiempo Dios los bendice tú no puedes bloquear la bendición del Señor para esa familia no lo puedo bloquear porque ellos diezman y ofrendan por eso no puedo bloquearlo aunque lo vamos pero ellos de todos modos tienen porque Dios los bendice apúrate estás hablando mucho y necesitas trabajar más y habla menos en nombre de Jesús empieza a recoger todo a traerle todo lo que le han robado hazlo yo no sé como ya tú sabes como le haces pero tráelo para atrás ¿qué estás haciendo? regresando todo su dinero al banco ok toda la gente también que les llega les debe ahí también que le paguen todos los que no han pagado trabajos o lo que sea que les paguen sí ellos pagaron una seguranza de doce mil dólares y no les han pagado eso todavía ok yo sé que tú metes mano ahí entonces arregla todo eso claro el gobierno también le debe dinero a ella el gobierno el gobierno le debe mucho dinero a ella muchos miles le debe dinero a ella sí ok arregla eso ya deja estar hablando mucho y empieza a arreglar todo en nombre de Jesús apúrate ya Cristo hace dos mil años pagó por esta familia y no tienes que estar molestando ya lo sé orden reverencia ante el santo apúrate todo lo que le debe el gobierno todo lo que le deben se ha depositado en sus cuentas bancarias desde ya en el nombre de Jesús siete veces más malos intereses por la demora o ¿no? ¿está en el nombre de Jesús? ¿no? ¿está en el nombre de Jesús ¿no? Yo no sé cómo voy a componer este carro No necesitas componerlo Puedes agarrar uno nuevo sin batallar Eso me hubieras dicho Orden, respeto Estoy mandando un carro, ¿no me dijiste? Hazlo, pero no tienes que estar peleando Ya ¿Qué regresaste? Los carros y el dinero Lo sustentas ante el trono de Jehová Dios En cuya presencia estamos en este momento Padre, en el nombre de Jesús Queda sustentado por Jezabel Tus escribas aquí en tu corte En tus libros de tu corte Escriban y tomen nota, papá Queda registrado ahí Este compromiso que está haciendo Jezabel Y lo está sustentando ¿Qué más falta? Ahí en tu casa también Suposite algo en su casa No hay nada aquí Si había, ella lo sacó Porque aquí no hay nada Puros ángeles no más hay aquí Es lo que hay en toda la casa Arriba, abajo, afuera, adentro En todos lados hay ángeles No hay nada ya ¿Me sustentas? ¿Qué pusiste? ¿Qué pusiste ahí en su pastor Carlos? ¿Qué pusiste? Nada En su congregación ¿Qué pusiste? Hay muchas cosas Pero porque son pecadores Por eso Dios Por eso mira Por eso Dios Ayer usó a esta mujer Para hablarle a la congregación Por eso Por eso Para que ellos entiendan Porque ya fueron liberados Y siguen con sus cosas Y cuando siguen con sus cosas Ellos nos dan legalidad a nosotros Tú lo sabes Y cuando ellos permiten eso Nosotros podemos entrar Ayer Dios por eso Quería hablar con ellos Quería hablar con ellos Específicamente Unos cuantos de ahí Específicamente Ok Dios quería Límpialos Que estén bien pues Límpialos Y quita tu influencia Que has puesto en los demás Yo sé Ustedes manipulan Ustedes influencian Para que ellos pequen Y ahí Agarrarse de ahí Yo sé cómo trabajan ustedes Empúrate Limpia esa congregación Quita todo el demonio ahí Que los hace pecar Todo lo que has puesto ahí Y dime ¿Qué estás quitando? La pornografía Para adentro del abismo se va Échalo para el abismo Atado encadenado Rebeldía Para adentro del abismo Se va todo lo que has puesto En la congregación Del pastor Carlos Chisme Para adentro del abismo Para adentro del abismo Se va chisme Calumnia Y todo el paquete Con el cual trabaja Se van Mentira Sí, mentira Juicio También Se va para adentro del abismo Todo Odio Para adentro del abismo Se va todo Ayer Ayer Satanás También quería poner Confusión Ok Esa confusión Para adentro del abismo Se va Ya ¿Está limpia Su congregación? Pero no es mi culpa Si mañana vuelven a pecar No es mi culpa Ustedes Tú haz tu trabajo Apártense de ahí Apártate de ahí Y dejen de estar Influenciando a esa gente Esas personas Que están ahí Esos cristianos Mira Yo soy Jexabel Yo no ando buscando a ellos Ellos no Ellos no me van a derrotar a mí Esta Y Carlos Esta Y Carlos Ok Apártese fuera de ellos Apártese ya Apártese Apártese de Rosario Apártese de Carlos Y de todos De toda la gente Que está ahí Todos los cristianos Que están ahí En la congregación Dejen de estar Estorbando al pastor Y a Rosario Dios lo mandó Y ustedes no pueden Detenerlo ¿Qué estás haciendo? Es que Escucho una voz Espérame No es clara No puedes pedir ayuda Satanás No puedes pedir ayuda No No, no es eso Es Dios Espérate Dios Quiere mostrar A Carlos A Carlos A Carlos ¿Cómo sacarme? No a ti A Carlos Por eso No, no es eso No, no es eso